Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Ahora que ya empieza el frío, vamos a aprender cómo preparar una birria de res estilo Jalisco. Hay muchas recetas diferentes, yo les voy a compartir esta que a mí me gusta, espero que la disfruten, no tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga donde pueden ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Necesitamos 2 kilos de pulpa de res y 1 kilo de costilla cargada de res. Esto es para darle un poquito de grasita y esto es más magro, pero hay una combinación importante aquí. Vamos a requerir 8 chiles pasilla, que es este seco largo, y 8 chiles guajillo también largos. Vamos a necesitar una cerveza, una cabeza de ajo, 3 clavitos de olor, que son estos chiquitos así, que parecen clavitos y huelen bien rico, 8 jitomate guaje, 2 hojas de aguacate, le va a dar un sabor muy rico, media cebolla, que va en la preparación de la birria, un cuarto de taza de vinagre, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de comino molido, media cucharadita de orégano molido seco, y para acompañar vamos a usar cilantro picado y cebolla picada, a lo mejor podemos requerir un poquito más de sal. Les voy a comentar que yo les voy a enseñar cómo prepararlo en una olla de lento cocimiento. La birria también se puede hacer igual, pero al horno, y también se puede hacer sobre la estufa, pero en una vaporera, para que el calor le llegue poco a poquito, porque se tiene que cocer lento para que quede suavecita. Así es que, manos al agua. Primero que nada, colocamos en el vaso de la licuadora la cabeza de ajos ya pelados, la pimienta, el vinagre, el comino, la sal y los clavos de olor. Molemos muy bien hasta obtener una mezcla homogénea y reservamos. Ponemos la carne en la olla y añadimos la mezcla molida, revolvemos muy bien y dejamos marinar durante unos 30 minutos. También se puede dejar marinando toda la noche en refrigeración. Desvenamos los chiles guajillos y las pasillas, retirando el rabo, las semillas y las venas. Ponemos a hervir las pieles de los chiles en una olla honda con un poco de agua durante 5 minutos y dejamos enfriar. Colocamos en el vaso de la licuadora las pieles de los chiles, la cerveza, los jitomates cortados en cuartos y el orégano. Molemos bien todo hasta obtener una mezcla homogénea. Agregamos la salsa a la olla con la carne, le ponemos las dos hojas de aguacate, rectificamos si le falta un poquito de sal, tapamos y dejamos cocer durante 4 horas a fuego lento hasta que la carne esté suavecita. Pues ya ven que preparar birria no es tan complicado y sobre todo si se tiene una olla de lento cocimiento, pero también se puede hacer al horno a 350 Fahrenheit, 150 centígrados o en una vaporera sobre la estufa para que vaya soltando su juguito. Alumbre bajita, se cuece por lo menos 4 horas para que quede bien suavecita, si no queda dura. Vamos a ver qué tal quedó. Sabe a gloria de verdad, buenísimo. Si les gusta la receta, por favor denos un like. No olviden seguirnos en Facebook como Cocina al Natural, también en Twitter como Cocina al Natural. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.